Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata sagrados son Sus terzas manos me acariciaban Aquella tarde que me alejé Sus ojos tristes, ahí me miraba Cuando partía del dulce hogar Barrio querido, barrio del alma Cuida a mi madre que volveré Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre juntito estar Pero ahí no puedo, estoy tan lejos Solo me queda, solo llorar Cabellitos blancos, cabellitos de mi madre Bueno, buenas noches Ya estamos dentro de unos 10 minutos Ya se va a dar la ceremonia Se va a dar inicio a la ceremonia respectiva Acá estamos en la Junta Directiva Los compañeros socios Estamos homenajeando a las queridas mamás Por ser un día muy importante Y yo estoy agradecido por haber contribuido En alguna manera Los giros, sobre todo el giro azar Gracias, el giro azar Por apoyar con 5 canastas Que hoy día La mamá más su altura se lo va a llevar Y así a todos los demás giros También que han hecho colaboración Gracias a mis compañeros dirigentes Estamos muy contentos De dar inicio ya a estas ceremonias Que es tan importante Nosotros nos hacemos el esfuerzo ¿Para qué? Para contribuir en algo Como institución A la querida mamá Eso es todo Y ya más adelante Están disfrutando La rica pachamanca Y la hermosa orquesta Los Caramelos Entonces ya Agradezco a Dios Sobre todo también Por darme la oportunidad De estar acá Y demostrar Que cuando hay unión Se puede hacer muchas cosas Gracias Señores asociados Tengo a ustedes Muy buenas noches Hoy es un día tan grande Porque es el día De la madre Y también Logar a Dios Por darnos una oportunidad más Para seguir Año a año Esto Disfrutando También A los giros que han donado A todos los giros que han donado Sus canatas De mi parte Del Consejo de Influencia Doy gracias Y así debemos ser unidos Y así debemos ser unidos Para ser un mercado más fuerte Una asociación más fuerte También ruego pues A todos los asociados Que no se vayan a ir Porque la orquesta Porque la orquesta Los caramelos Está buenaza Eso En verdad Hay que Disfrutar Y estarse Por ser el día de la madre Porque es Un día Un día especial No es de todos los días Es un día especial Que debemos ser hoy Y es de una madre Gracias Ante todo Con todos ustedes Muy buenas noches En primer lugar Quiero agradecer a Dios Por permitirnos Esta hermosísima reunión En homenaje A Día de los Madres Deseándole a todas las mamitas Un feliz momento De hoy día Acá en el mercado huásco En el cual Estamos participando Pues A todos Vemos que Este centro de trabajo Se viste legal Al que nos brindan Con todas sus presencias Todas las mamitas En el centro de trabajo Y quisiéramos pues Que Dios Nos dé Todas las fuerzas necesarias Para poder Cumplir Los anhelos En el cual Pensamos En ese sentido Ya mis compañeros En el cual Me han accedido Han Se han manifestado Y Yo creo que Me queda solamente Agradecer A cada uno De los más representantes Y a todo El consejo directivo Consejo de vigilancia Por habernos apoyado Y a todos los delegados Porque nos han Dado una manita Para así formar la canasta Y de que Prácticamente Se llevarán Pues los que tienen Muchas gracias Muchísimas gracias Por ello Y deseándoles De esta noche Un gran Un gran Homenaje Y brindar Y además gozar En la orquesta En el cual Pues nos encontramos En este centro De este centro de trabajo Muchas gracias Muchas gracias Todos los socios Todos los socios Todas las socias La señora Gladie La señora Maruca Desde San Jerónimo De Tunami Ahí, ahí, ahí Esa es Esa es Buenas noches a todos los asociados, a la Junta de Aritiba le damos la bienvenida conjuntamente con el Consejo de Silancia, hoy día lo hacemos programada esta actividad en honor a todos ustedes, dignamente lo merecen, es una vez al año, dichosos ustedes que tienen su mano. Bueno, entonces compañeros, creo que todos creemos en Dios, yo les voy a pedir un favor que se pongan en pie, antes de seguir hablando, para dar a conocer la oración, como debe ser un agradecimiento a nuestro creador, y también pido a dos personas, a dos socios, no necesariamente que sean cristianos, que me ayuden a matar, me apoyen para hacer la oración y el agradecimiento a nuestro padre, el creador de Silvio Valle. Bueno, entonces, compañeros, por favor, vamos a dar inicio a nuestra oración. Primeramente, doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da a nosotros, y también doy gracias al Señor por este lugar donde ganamos el pan de cada día. Y felicitarles a todas las madres de Mercado Huáscar, porque son madres esforzadas, valientes, luchando por nuestro hogar, por nuestros hijos. Y también me da mucha tristeza, porque cuántas madres, cuántas compañeras han partido a la presencia de Dios, cada año estamos menos, los fundadores, los antiguos, así es la vida, gracias Señor. Decirles a cada uno de estos compañeras, que sigamos adelante, siempre en la misericordia de Dios, porque cada día que estamos acá presentes es por la misericordia de Dios. Que Dios bendiga su salud, a cada uno de ustedes, y seguir adelante. Decirles Señor, gracias. Si usted sabe, ahí incline su rostro, oren en su corazón, porque la oración es hablar con el Señor. Amén. A cada uno les den, Padre amado. Dios Todopoderoso, primeramente te damos gracias Señor. Señor, la honra y la gloria sea para ti primero. Gracias Padre amado, por tu misericordia estamos aquí. Señor, gracias Padre santo por la vida, por la salud que usted nos da, y por el pan de cada día. Señor, que nos bendice Padre. Te pedimos como Madre, Señor, que bendiga a nuestra familia, a nuestros hijos. Que tú, Señor, nos guardes de toda maldad, de todo lo que está pasando en estos tiempos, Señor. Señor Dios Todopoderoso, bendice nuestro hogar, bendice a nuestros esposos. Señor, guárdanos del maligno. Señor, guarda a nuestros hijos, Señor. Señor, gracias Padre, bendice también a tu hijo, presidente de este mercado, Padre. Que nos da esta alegría, que nos da, Señor, este agasajamiento, Señor, sin merecerlo, Padre amado. Gracias, Señor. Y bendice a todos los componentes de la directiva, Señor. Que piensan en nosotros, Padre amado, gracias. Porque tú le has dado, Señor. Ese es su corazón, tú le has tocado, Padre. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria ahora, Padre amado. Bendice los alimentos, Señor. Bendice a cada uno, Señor, que tus hijos van a disfrutar, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tú los sigas ayudando, Padre. Que tú tengas misericordia de este mercado, Señor. Que podamos seguir avanzando, Padre. Que podamos conseguir el anhelo de nuestro corazón, Señor. Que este mercado un día sea algo mejor, Padre amado. Gracias, Señor. Todo sea bajo la voluntad tuya, Señor. Gracias. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, compañeras de trabajo. Amén. Gracias, compañeras. Muy agradecido. Disculpen a las personas que de repente no tienen esta costumbre, pero hay que agradecer por esta bendición. Una vez más, les doy la bienvenida. Es necesario hacer un alto en nuestras labores, porque merecen la madre que trabaja, de homenajar así, siquiera una vez al año. Y disculpen a las personas que de repente en algún momento le hemos... Pueden tomar asiento, pueden sentarse. De repente le hemos interrumpido en su labor. Mil disculpas a nombre de la Junta Directiva, pero no lo hacemos intencionalmente, lo hacemos por compartir. Siempre está en mi mente, se grabó esa palabra que decía, somos una familia. Pero no quisiéramos nosotros como Junta Directiva que esto quede solamente en la boca o en palabra que nos lleve el aire. Si somos familia, hagamos un momento de compartir. Por eso nosotros hacemos este homenaje a las mamás. Ya el papá pues es segundo plano, más importante la mamá. Entonces, disfrútenlo. Como dijo la compañera, hay muchas mamitas que ya partieron y lamentablemente la vida es así. Nos toman la delantera, entonces no podemos evitar eso. Pero siquiera que una vez al año sea un homenaje a ustedes, compañeras. No sabemos cuántos faltaremos el próximo año, solo Dios sabe, o estaremos. Pero hoy día disfrútenlo. Ya les van a servir su deliciosa pachamanca y ahí está la música, la orquesta, para que lo disfruten. Disfrútenlo, compañeros. Ese es el esfuerzo. No hacemos con la plata de la Junta Directiva, la plata es de todos. Entonces, hay que disfrutarlo. Aquí en esta ganchita, que lo hemos hecho con mucho esfuerzo, pensando en todos. Esta Junta Directiva está trabajando. No estamos sentados, compañeros. Todas las cosas son un proceso. Ya habrá más adelante algunas sorpresas. Ya se enterarán. Nosotros no estamos sentados. Y estamos dando a lo que nos alcanza el tiempo también. Porque lamentablemente el tiempo es oro para un dirigente cuando tiene que trabajar, tiene que dejar su puesto, tiene que ir a ver. Esa es la función del dirigente. Y nos damos un tiempo para estar junto con ustedes. Yo no les quiero cansar, Entonces, ya es el momento de dar el brindis que está a cargo de mi compadre Pino, el vicepresidente. Muchas gracias a ustedes y disfruten a los compañeros. Señor presidente, señor presidente del Consejo de Vigilancia, compañeros directivos, señoras madres de familia, señoras asociadas y compañeros socios, Muy buenas noches. Creo que es un gran momento hoy día al poder hacer alto en la tarea diaria, haciendo el homenaje a nuestras mamitas, a los madres de nuestro centro de trabajo, el mercado vasca. Hoy día, el mercado vasca se vise de gala al poderles reunir a todas las mamitas y a poder compartir este gran momento en el cual el Consejo de Vigilancia y el Consejo Directivo han programado para podernos confundir y para poder, pues, decirles a las mamitas muchas bendiciones que Dios les protege en todo momento. Eso es de eso. Vamos a hacer el brindis respectivo. Les pido a cada uno de ustedes tomar sus vasos respectivos en la mano derecha. Compañeros asociados, es, pues, momento de hacer el pequeño brindis en homenaje a nuestras mamitas. Todos en la posición en la cual nos encontramos, tomarlos de esta manera. A ver, todos, todos, creo que ya lo tienen a la altura de la boca, por favor, y salud con todas, todos ustedes y salud con todos los asociados en los centros de trabajo. Salud. Para poder terminar, quisiera, pues, decirles muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Queremos, pues, que el Consejo Directivo está trabajando, como ya dijo el presidente, presente y gracias a la colaboración de los delegados de todos los giros y lo tenemos acá presente. Los respectivos canastas en el cual han sido, pues, donados por ustedes y ustedes mismos tienen que compartirlo, van a ser homenajeados las mamás en la cual hoy día se encuentran. Muchísimas gracias y a disfrutar en este momento de nuestra alegría y en homenaje a Día de la Mala. Muchas gracias. Tenemos muchas palabras sobre el siguiente modo de los cordones y también del señor Rafael Pino. Señoras y señores, un fuerte aplauso, vengan las palmas. Yo quiero pedir a ver tres hurras por todas las maldecitas de Mercado Baja. Tres hurras por la mamá de Mercado Baja. ¡Jiji! 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 Vean esas palmas bien fuertes que choquen sus dedos llenas de callos por el tanto trabajo que organizamos todos los días en cada puesto, en cada tienda a levantarnos. Pensamos siempre en nuestros puestos en Mercado Baja para poder dar una buena atención a nuestra gran fiendela que a diario viene a nuestro mercado. Ahí está el saludo tradicional de los danzantes de Pijera. ¡Esas palmas de un fuerte para Ayacucho y Apurina! ¡Apú, a Maray, con el tribo gracias al puesto número 45 de verduras! Ahí está el Apu, Guadalai, representando a Purimax. Ahí está su paisano. Una tierra guita, una tierra hermosa. ¡Apú, a Pijera! 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 ¡Vamos, a Pujeray! ¡No siento la tijera! Un hermoso vestuario de danza de la tijera de la lanza. ¡Eso, eso! ¡Así! Este es el arte, el arte tradicional, el arte cultural de Apurima. ¡Dance las tijeras! ¡Es la palma bien fuerte! Y ahora el turno para el Chorimayo representando Ayacucho. ¿Dónde estamos Ayacuchanos? ¡Levántame la mano Ayacuchano! ¡Ay, Ayacucho! ¡Ay, Ayacucho! ¡Ay, Ayacucho! ¡Me quiero mucho Ayacucho! ¡Ayacucho! A una fuerte danza pero ya hacen un arte, un arte con mucha fuerza, con mucha técnica. ¡Eso! ¡Así! ¡Cruzando los pasos! ¡Es la palma bien fuerte para Corimayo Ayacucho! Nuevamente Apurima ¿Dónde están los apurimeños? ¡Arriba Apurima! ¡A Apurima! ¡A Apurima! Ahí está tu hijo, ahí está tu hermano, ahí está el que te representa Apurima, el Apu Anderai. Y ahora el turno para Ayacucho, la tierra de las iglesias. de punta, de punta, de punta, vamos Corimayo, Ayacucho, 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 Ayacucho. ¡Es la palma bien fuerte! Y ahora ¿quién le toca? ¿Quiere escuchar su nombre? ¿A quién le toca? Apurima. Ahí está el Apuracaray. ¡Ey! 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 Eso, punta, saltando, de punta, saltando. ¡Es la palma! ¡A Apurima! Turno para Ayacucho, Corimayo. ¡Ey! 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 Cuando ve en el momento, ya comenzamos a servir la rica pachamaca galientita. Ahí en su asiento, mamá, socios, socias, adicionales, invitados. ¡Feliz día, mamá! Este es el homenaje, mamá, para la danza, las mijeras. Así comienza el show artístico. Esta será una noche espectacular Cuando era niño, Tomás Vila sí bailaba Y era muy conocido en todos los eventos de la danza de Tijera Como el danzante de Tijera, el pistaco Eso, ese aplauso realmente para los danzantes de Tijera Mano a mano A Purima Eso Así comienza este gran homenaje al Día de las Madres Con el show artístico Un rico y extraordinario brindis El show artístico Y ahí vienen los caramelos de Perú para bailar, para gozar Vamos Tito Fuentes Tito Fuentes pensó cuando era un niño que iba a ser danzante de Tijera Porque le gustaban mucho las Tijeras Pero hoy se ha convertido en uno de los grandes astres Cambió las Tijeras, la danza por los ternos La danza de las Tijeras A Purima, a Ayacucho Buena Purima En la Pujangaray Por Ayacucho, en Coribayo Ahora en el suelo Ahí está Arrastrándose como una Así queda Celestino cuando llega Tania a su casa Entra rampando Eso Danza de las Tijeras Willy Barzola Ahí está Willy Barzola El rey de la espejería Raulito Gómez ¿Dónde está Raulito Gómez? El rey de los descartables Gracias por tu apoyo, Raulito Lo máximo, Raulito Gloria Azulita Villanería Marcelo Agradecemos de corazón Al Giro de Bazar Por el apoyo que le brinda siempre La Junta de Viva Gracias Giro de Bazar ¿Dónde está Giro de Bazar? Bazar Bazar ¿Dónde está el Giro de? Lo sería ¿Dónde está Lo sería? Lo sería Lo sería El Giro de Pollo ¿Dónde está el Giro de Pollo? Pollo, Pollo, Pollo Giro de Cocina ¿Dónde está Giro de Cocina? Cocina 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 Para el Giro de Verdura ¿Dónde está el Giro de Verdura? Verdura Verdura Siempre apoyando Siempre Especería ¿Dónde está la pesería? Especería Especería Ahí está Cámara Eso Eso Ajá Ahí está la pesería Especería Así Estamos también transmitiendo Para las redes sociales De Yon Alberto Sirve Red de la Puntualidad Ya estamos en el Mercado Oáscar Animando El gran homenaje A Mabá La danza de las tijeras La danza de las tijeras A Murimas Ayacucho Por la Murima El Apu Guangaray Por Ayacucho El Corimayo Este es el homenaje A Mabá En el Mercado Oáscar A la Una Junto al Tacito Si no pierde su sueño Tiene que venir corriendo A la Dos Y a las Tres Alejandra ¿Qué es lo que vende? Losería Losería El Agilio de Bazar Índale ¿Qué corta de Perú? Sebo de Pasco Sebo de Pasco También Un fuerte aplauso Para una madre serreña Luchadora Trabajadora ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que ofrece A los clientes Que viven en el Mercado Oáscar No mira? Perfumería Perfumería ¿Cuántos hijos? Tres hijos preciosos Hermosos Que van a ser profesionales Gracias al puesto En nuestro Mercado Oáscar Un fuerte aplauso Para nuestra feliz ganadora Viene las palmas Unas palabras Por este día Tienen que empezar Con el Día de la Madre Deseables a todos Los socios Más que nada Feliz Día de la Madre Y gracias Y adiós Por la suerte Que venido el día de hoy Rosa Portal ¿Dónde nació Esta hermosa Rosa? Lima ¿En qué parte De Lima Mala Lena Mala Lena? Y hoy ¿Dónde te sientes orgullosa De trabajar De vender todos los días Rosita? Mercado Muy bien Y por eso Vamos a premiar el día Con esta hermosa canasta Algunas palabras Para las madres En el día El día de las madres A todas las madres En el día de las madres Y a todas En el día de las madres Muy agradecido Por esta canasta Sobre todo a Elín Muchas gracias A Elín Basta ya mi amor No seas así Tienes razón No me vas a sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Dónde a tu lado No me dejes así Y las palmas arriba Y las palmas Y las palmas Te suelen Dos Arriba Hasta ahora Buen día Para mi gente de viejos Capitán de los cielos Que tiene gente Que tiene canción Que le manden las manos arriba Que le manden las manos arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Todo se sigue acordando Para arriba Resulta con el día Y la conde Y la mujer es más alegre Una gloria El día de hoy Estamos con todas las banditas De Petrobo Oscar Celebrando De niña Alcobre Padre Por su paso De niña Los caramelos En Perú Vamos a disfrutar Vamos a hablar Seguimos Hola Viene Cumbia de la colección Cumbia de la colección Cumbia de la baila Lo disfruta todo el público maravilloso La mujer es un grimo Vamos a ver una canción Para todo el público Que ya no baila Por su paso En el escenario Los caramelos En Perú Con todos los amigos De Waspar La gente que está bailando Por acá Leváñame la mano La gente del norte Hay gente norteña Por acá ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? Cumbia de la colección Si te agarra Vale Cumbia de la colección Con la gente que está bailando Si para nada La gente que está bailando De mi Me da tanto De mi abrazo Vamos a ver si usted Somos los caramelos Hoy te vi En brazos de otro cariño Aunque las lágrimas Luraron y solo Hoy te vi Y tu te comprobar Que tu cariño Y a mí mi beso será mentira Porque mi hija me hace a llorar Tu pecado se entera en mi novedad Dice que para el amor tú eres todo Y se enamora, hay silenciola Yo te digo que yo toda mi vida Este es el precio de mi cariño La animación, que llora como un niño La animación, que llora como un niño Quiero que la palabra es a la mujer La mujer es arriba, arriba Y la chica soltera, subí y quedó el suelo Para los cabos vecinos, por lo menos Para que aquí se venga a la bebejita Hoy vení, el rostro, otro cariño Hoy me hagan robar, no dar a mis ojos Hoy vení, y tengo que comprobar Que mi querida y mi beso será mentira Hoy vení, y me puse a llorar Pues con el rato, te he ido a mi vida ¡Adiós! ¡Habrá la bebejita! ¡Habrá la bebejita! ¡Habrá la bebejita! El rey abrazó Que sí, el rey abrazó Y en la ciudad, y en mi corazón, toda mi vida, y en el medio, 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 y en el medio. ¡La suerte es Dios! ¡Y la forma, la forma, la forma, la suena! ¡Vamos los caraberos en Perú! ¡Vamos los caraberos en Perú! ¡Vamos los caraberos en Perú! ¡Y en el medio, y 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 en el medio, El día de hoy nos enfrentamos en Oscar y en el mercado celebrando el campeonato de ella, la sensación de Chile de la Madre, por supuesto, con alegría aquí en este año, tu orqueza, los canabeles en el club, para el partido sano, cumbia de vete, cumbia de condición, votado a la gente con el dios de Oscar, respetado. ¿Cuál es la venta, la exclusividad que usted ofrece a todos los días a la línea clientela que viene con el mercado Oscar, Julia? Para balones, muy bien, Julia, un fuerte aplauso para el ganador de sección Verdura. Verdura, verdura, verde, ahí está. Necesito algunas palabras, mamita. Gracias a usted también por estar presente, por colaborar, por tener una hija entusiasta. Especería, sección, aquí molido, aquí colorado, guacatay, culandro. ¿Algunas palabras, Vidalita? ¿Algunas palabras? Por la cámara, por la cámara. ¡Muchas gracias, lo dice! Verifique el número que estimó Tomás Vila, conforme. ¿Avícola, avícola, 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 avícola de Chocosanto? 177. Las van a criar con el dios. ¡Conforme! ¡Correcto! ¡Venga por aquí, hermano! Ahí la señora María Luisa le va a hacer la entrega. Aquí le va a salar esa canasta, Luis. A su señora. ¡Muy bien! ¡Vaya, Luisito! Ahí está, señora, con mucho cariño. Quiénse los artículos de primera necesidad. ¡Ahora sí! ¡Rumbo al escenario! ¡Lorquesta Sob Internacional! ¡Cabelos del Perú de los hermanos! ¡Cabelos Porta! ¡Cabelos Porta! ¡Cabelos Porta! ¡Explblickos! ¡La Pazita! Elise. ¡Cabelos Porta! ¡Correcto! 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 ¡ slippers! ¡Correcto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siempad! ¡Gracias! En la distancia me quiero más, con la distancia ya no robas Perdonaría, no quiero pensar, pero olvidarte jamás jamás Perdonaría, no quiero pensar, pero olvidarte jamás jamás ¡Eso! ¡Ahí! La regalita está bajadora, se llama Y sigue bailando, como no mueve la cintura Suavecito, despacito, redundito para abajo Y para abajo, para abajo, para abajo, suavecito, y despacito Mueve la cintura, y si no hay cintura, mueve el cuello Y si no hay cuello Y la muñeca de la mano Y si no hay muñeca Valentín, el muñeco ¡Eso! Ven con tu sueño moral Mojito Como dice chicas Sácale la piel ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Avamos ustedes! ¡Vale! ¡Sácale la piel! ¡Ya! ¡Uy! ¡Aquí! 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 Pobrecita, no seas celosa, que el amor es así Y así como tú me quieres, otra también me quiere igual Pobrecita, no seas celosa, que el amor es así Así como tú me quieres, otra también me quiere igual Pobrecita, no seas celosa, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Pobrecita, no seas celosa, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, que bonita se te ve Oye muchachita, no seas celosa Y nos vamos al tóxito Y ahora sí, si tu marido se aporta más Sácale la piel Aquí Aquí A Jesús, ven No cae Sácale la piel Aquí Donde está la piel Encima de aquí Si el cachito no se hace rosa, que mi amor es así Si así como tú me quieres, tú también me quieres Si el cachito no se hace rosa, que mi amor es así Si así como tú me quieres, tú también me quieres Si el cachito no se hace rosa, que mi amor es así Si así como tú me quieres, tú también me quieres Si el cachito no se hace rosa, que mi amor es así Si el cachito no se hace rosa, que mi amor es así Si el cachito no se hace rosa, que mi amor es así Si el cachito no se hace rosa, que mi amor es así Si el cachito no se hace rosa, que mi amor es así Si el cachito no se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así No se hace rosa, que mi amor es así y sí Correcto, nombre Fiorella, ¿qué es lo que vende Fiorella? Ropa, muy bien, vamos para Fiorella, ahí está Subarasta, se ve Subarasta ahí con mucho cariño. Continuamos, la orquesta. Un saludo para todas las madres del hermano Oscar por su día, que ya tenía muy especial, emocionado, por todo este acontecimiento, con mucha pompa, digamos así, de muchos años antes que no se había visto, en este año por primera vez, ya se ve reiterativamente a cargo de esta directiva que se hace este homenaje a los padres y, bueno, pues que cada año se sigue mejorando. Gracias. Ahí está, el vuelto número 271, su nombre, su nombre, su nombre, Marisa. Marisa, algunas palabras para las madres en este día especial. Un feliz día para todas las mamitas. ¡Ah, sí, no, bien! Por favor, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile. El número 302, 302, a la una, a la dos, y a las tres, 302, 302, 302. ¡Ahí está la mamita linda, preciosa, encantadora! 302, 302, lo dice el señor Alfredo. Mamita linda, ¿cuál es tu nombre? Victorina Pérez. ¿De dónde nació mi madre, Victorina? Guarochiri, 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 donde diamón. Se hizo pedaz. ¿Qué se hizo? ¡Ah, un fuerte aplauso para la mamita linda! Le hacemos el empleo de su ganasta. ¡Ahí está el Junior Farras! Ahí está todo. Saliría, mamita linda, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. A unas palabritas, a unas palabritas, mamita. Muchas gracias por el esfuerzo que ustedes hacen. No revierte la mano. Gracias. Gracias. Y sin abuelo, esto no sería posible también. Gracias a ustedes. Gracias a los socios, a los delegados de los diferentes giros, a todos. Gracias a la Junta Directiva, gracias al Consejo de Vigilancia. Señoras y señores, se han terminado ya con el sorteo de las canastas. Gracias totales, la fiesta continúa. La nueva orquestación internacional, Caramelos del Perú. ¿Y dónde salen los balones? ¿Y dónde salen los balones? ¿Y dónde salen los balones? Un silbo, chicos, un silbo. ¡Belitos fiestas! La fecha es el chula. Un abrazo. ¡Adiós! ¡Somos los Caramelos del Perú! ¡Somos los Caramelos del Perú! Qué regalo de bailarinas. Repet RED nacional y nacional. ¡Campiado de laジャ! ¡Estoy va a stick you want to go! ¡Gózalo! ¡Venamente, todo! Ya digo, con cabeza! ¡Tumbiático! ¡Tumbiático! Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dime yo, si me quieres, si me quieres, dime yo, si me gustó, dime yo, si me adoras, dime yo, si me gustó, dime yo, si me adoras, dime yo, si me odias, dime yo.